Un telegadero, un telegadero aquí por un lado, que lo respaldiza y que va a cielo por parte. Le caen en el brazo, dan la bandera y la pulga, y subú, un brazo, pasa, pasa, pasa. Luego llega el tronco, subú, un tronco, pasa, pasa, pasa. Luego llega una pierna, suba una pierna, pasa, pasa, pasa. Luego llega una cosa así límica, así de larga, miren, al amarillo, del niño, así de larga, así de gorda, así de larga. Se quedan así de contentado, San Pedro y San Juan. Vamos a llamar, vamos a llamar a Virgen María, que ya está para experimentar en esta cinta, y ya está para experimentar en esta cinta. Ya me la voy a llamar a Virgen María, que es la cinta que dice ella. En Colombia le ponen bien, pero yo diría que es la cinta y la cinta. Ay, de verdad, de verdad. Mira, una marquita que se suelta con el... Que se da un tema tan aburada. Dice, me voy a vacaciones en Amazonas. Uy, a la Amazonas, no vayas, cae una tibu de cajita que hay allí, que me despide una vida, cuando siempre es una canoa. Se cae la maricó, se va a hacer una canoa, dos minutos. Pero la marica obstinada, que coge el vuelo rumbo a la selva amazónica, y una mazónia de maricóneos en la selva, ahí estaba la tibu de la nube de la selva. Ara, ya lo he hecho. Maricón, se va a hacer una canoa. Dice, ¿qué es? No me imaginás a nobre, se almaricó, un vuelo de fiebre, se estaba confundido de cocina. No, no, no me quedo. Vamos a todo y lo outsido. La que se lleva con Dios, ¡Muy bien, que te voy a ver! Mira, una monja, me cuore la calle. Yo soy el que quiero hablar Su hermana. ¡Qué buena que está usted! No puede estar, quizás, la biblioteca misma, a ver si hay aquí. ¡Niana, mira! Mira aquella que llega a un centro, dice, oiga, tiene controladores, mira aquella deja del fondo, tiene todos los tamaños y todos los colores, dice la convencida. Me da el rojo de la esquina, por favor, señora, a partir de la esquina, llega una esquina, una esquina que sale en barra, y hay una esquina negra en la barra, muy buena, dice la esquina de la esquina, y le dice la esquina a la negra, ¡dan una cosa negra! Que개를 tohoso, te lo bebiedo de cuatro, olha. Вы하kan de la esquina, dice que controladores, dice, ¿cómo se puede? La abuelita roca, que la pregóces, se encuentra con la abuelita. La abuelita, abuelita, que bienes más nadie tiene, que bienes de una manera cinética y no va a estar ahí. Más maldita. Y la gente más mentista, dice, oiga, tengo la gente que más limpia morirlo. ¿Qué me recomienda, Miguel? ¿Te volváis a un arroz? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Claro. ¿Qué me recomienda? ¿Qué me recomienda? ¿Qué me recomienda? Dame a los 15 militares de la comunidad por todos vosotros que se han cantado. Un aplauso para todos los cuatro. ¡Viva la gente, Juan Reyes! ¿Por qué? ¡No, mele天a, Juan Reyes! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Qué me recomienda? ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ahora, los pueblos tienen que resuen los reventes! ¡Ja, ja, ja, ja! Pero en el oro no han visto los rasos de Godilla. Como el genial de España, ¿no? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Un excelente! En el sonido de mi vida, la profesora de tu compañero. ¿Por qué no lo puedo hacer? No lo puedo hacer. ¡La Paco! ¡Bueno! ¡Ah, querido mío! Hoy voy a hacerle otra canción de esa mujer con gran miedo. Yo soy de mi niña, no sé quién pero es. Si me parece que me ha llegado a las nueve. Me ha llegado a las nueve. ¡Marcula mío! ¿Qué pasa mujer? ¡Bueno! ¡Hola! ¡Jejejeje! ¡Dum! ¡No! ¡Jejejeje! 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 ¡Ni! Gracias.